Bueno, buenas tardes para todos. Presidente Ingeniero Víctor Velázquez, miembro del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul, compañero de labor a diario de lo que es nuestra segunda casa, La Noria, miembros de lo que son los medios de comunicación, tanto escritos, gráficos como audiovisuales y público en general. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya lo hizo el presidente, pero como director deportivo me gustaría nuevamente presentar a nuestros dos directores técnicos, el profesor Julio Cebada, director técnico del primer equipo femenil, bienvenido Julio, al profesor Martín Anselmi, director técnico del primer equipo varonil, bienvenido Martín, el éxito de ustedes va a ser el éxito de toda nuestra organización. Y rápidamente, a sabiendas que mañana vamos a tener una instancia donde, a través de un desayuno ejecutivo, se va a poder presentar el plan deportivo institucional que vamos a llevar adelante, donde lo denominamos proceso de cambio y transformación organizacional. Rápidamente contarles que vamos a estar trabajando en tres objetivos primarios. El primer objetivo primario es estructura, organización y funcionamiento interno, donde trabajaremos en tres componentes, recursos humanos, el componente económico-financiero, definiendo un modelo y plan de negocio, y todo el componente deportivo. El segundo objetivo primario es ir en búsqueda de ser una organización de excelencia deportiva, donde trabajaremos en dos módulos, un módulo de alto rendimiento varonil y femenil, que son jóvenes mayores a los 19 años, en este caso, primer equipo varonil y sub-23, y todo lo que es el primer equipo femenil, y todo lo que es un módulo denominado aquí en México de fuerzas básicas, que nosotros lo llamaremos internamente el módulo de captación, desarrollo, formación, evolución y promoción de jóvenes deportistas en los primeros equipos. Y por último, un componente de desarrollo de procesos, manuales de procedimientos, políticas institucionales, etc. Y por último, y no es último porque sea el menos importante, justo hace unos días lo comentaba en una entrevista, que es el objetivo capaz que primario, porque representamos a una cooperativa, representamos a una familia, que es el compromiso y el aporte social, que es el vínculo con la sociedad, tanto interno, desde nuestra organización al completo, como externo en el vínculo con la sociedad. En los próximos días, como les dije, más precisamente mañana, van a tener mucho más información. Les agradezco y muchas gracias. ¿Cuáles son los plazos, cuáles son los tiempos para que justamente se vea este cambio y esta nueva identidad que se busque con el equipo cementero? Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? A ver, la fase, el plan va a ir por fases. Abarcar todo una vez, el que mucho abarca poco aprieta. La fase 1 de intervención va a ir, o ya está sucediendo, desde que tomamos el cargo, hasta más o menos el mes de marzo, va a ser una fase de intervención en el primer equipo ISUV-23, varonil, donde es una fase de intervención en el módulo que lo vamos a denominar módulo de alto rendimiento varonil. A partir de marzo en adelante, viene la fase 2 de intervención, donde ya involucra a todo lo que es el primer equipo femenil y todo lo que es fuerzas básicas. En un proceso de marzo a mayo, donde va a ser un proceso de análisis, observación, entrevistas y comportamientos para tener claro un diagnóstico profundo. Y a partir del mes de junio, poder presentarle a nuestro presidente un plan de acción en todo lo que es fuerzas básicas. Eso es más o menos lo que son las fases de intervención en este primer semestre. Fase 1, como se denominó desde ahora hasta el mes de marzo, primer equipo varonil ISUV-23, módulo de alto rendimiento varonil. Segunda fase de intervención, es una fase de intervención de análisis y diagnóstico para poder presentar en el mes de junio un plan de acción integral para toda la organización. Gracias. Hola Juan, buenas tardes. Primero quiero saludar a todos los presentes y agradecer al presidente, a Iván y a Antonio por confiar en nosotros, por confiar en nosotros como cuerpo técnico. Realmente desde, y ya contestando a tu pregunta, desde que hemos llegado a la Ciudad de México, hemos recibido el cariño de la gente, hemos recibido el cariño de todos los trabajadores de la Noria, nos han tratado de maravilla. Y eso nos genera mucha ilusión, mucho deseo, mucha expectativa de lo que va a ser este nuevo año al frente de Cruz Azul. Y yo creo que al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo. Y todos tienen su complejidad, todos tienen sus diferencias, y son todos contextos distintos. Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos, tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero, y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Entonces a partir de ahí nosotros creemos mucho en lo que hacemos, creemos mucho en el trabajo, y sabemos que es un reto súper importante, que es un reto de mucha ilusión, y es un reto que tenemos muchas ganas de afrontarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandra, buenas tardes a todos. Primero, antes de contestar tu pregunta, quiero agradecer también la confianza que me ha dado la institución, que me ha dado Iván, el ingeniero, el licenciado Reynoso, para mí es un privilegio estar en esta institución. Y de la misma manera, creo que el compromiso que traigo junto con mi cuerpo técnico es darle un cambio y una identidad diferente al equipo femenil de Cruz Azul. Estamos conscientes que la institución a la cual ahora nos hemos sumado es una institución que debe estar en los primeros lugares de la liga y el equipo femenil está dentro de este proyecto. Algunas de las fases que tenemos también nosotros de cambio en el equipo femenil, una de ellas ya la estamos realizando, es el análisis del equipo, el análisis de cada jugadora, de cada posición y de los refuerzos que necesitamos para poder mejorar el funcionamiento del equipo. Estamos con mucha ilusión de poder realizar un trabajo junto con cada una de las jugadoras, del cuerpo técnico, del staff, que sea favorable para poder alcanzar el objetivo de trascender y llegar a posiciones o a instancias del torneo donde el equipo femenil no ha podido estar. Sabemos que necesitamos de un arduo trabajo, de tener los objetivos claros y empezar a trabajar lo más pronto posible ya con el plantel completo también para que el modelo de juego y la idea de fútbol que queremos transmitir a cada jugadora se pueda ejecutar de la mejor manera lo más pronto posible. Irme al origen de todo esto para dimensionar el grado de responsabilidad que tengo como director deportivo. Nadie es ajeno de lo que sucedió antes que asumir al puesto de los trascendidos de prensa, de mi salida no a defenderme sino a aclarar una serie de situaciones que venían ocurriendo y antes de iniciar todo este plan de trabajo y aprovecho también esta oportunidad nuevamente para agradecerle a nuestro presidente porque vivimos en un mundo donde hoy nos ocupamos mucho más de nuestra reputación que de nuestra conciencia. ¿Sí? Y valoro enormemente la confianza y sobre todo el respaldo que tuve en momentos donde no sé si otros lo hubiesen otorgado. Desde ahí comienza nuestro proceso de trabajo. Desde la confianza en la conciencia y no la reputación y por eso nuevamente le quiero agradecer, presidente. A partir de ahí creo que sobran las palabras de la responsabilidad del puesto y de la toma de decisiones que tengo como director deportivo del club. Hola, Daniel. Buenas tardes. A ver, nosotros venimos de de trabajar en el fútbol ecuatoriano venimos de de un proceso muy lindo y sin lugar a dudas cuando hay un proceso exitoso empiezan a llegar propuestas es normal tanto para los jugadores como como para el cuerpo técnico podemos decir que que hemos recibido muchos acercamientos pero desde que he recibido el llamado de Iván Alonso que me contó este proyecto que que ya les voy a explicar profundamente el día de mañana rápidamente nos alineamos rápidamente hemos sentido conexión y luego cuando uno se empieza a interiorizar de lo que es Cruz Azul de lo que es el fútbol mexicano creo que la decisión fue muy fácil sabíamos que dejábamos atrás un club que que fue nuestra casa pero también con la ilusión de como dijo el presidente que que esta sea nuestra nueva casa y a partir de ahí involucrándonos tanto en el proyecto como como en la historia del club y también con el presente no no le escapamos al presente futbolístico de la institución y creo que desde ese aspecto nos gusta nos gustan este tipo de desafíos nos gusta estar a la altura de las circunstancias nos gusta construir un equipo que represente a la afición y quiero resaltar la la palabra equipo ¿sí? porque creo que lo más importante y el primer desafío que tenemos es justamente eso construir un equipo porque así son los cimientos de Cruz Azul le contaba ayer cuando hablaba por primera vez con el plantel del primer equipo cómo se formó esta cooperativa y si me remonto a casi 100 años atrás cuando esta cooperativa pasó en manos de los empleados y que tuvieron que afrontar una deuda para poder sanear la deuda que atraía la cementera y hacerse acreedores de de la cementera estuvieron durante muchos años trabajando con un propósito y el propósito era salvar la deuda y durante todo ese tiempo no percibieron un solo peso y fueron muchos años y para poder sobrevivir se alinearon en equipo y cada uno aportó lo que tenía para poder sobrevivir día a día durante cuatro años y eso lo hicieron en equipo ¿por qué? porque hay un propósito muchísimo más grande y ese es el propósito que queremos construir queremos construir un equipo que represente cuáles son nuestros inicios que represente lo que significa este club y esta cooperativa es un equipo del pueblo y ese es el desafío más lindo que podemos tener representar al pueblo Hola, ¿qué tal José? Buenas tardes lo primero que buscamos es generar en las jugadoras una identidad y que eso nos lleve a realizar un fútbol atractivo un fútbol desafiante un fútbol que convenza y que de esta manera se vaya generando una identidad con la afición sabemos que el reto es grande pero así de grande también es el compromiso y la responsabilidad que tenemos todos los que estamos integrando el equipo femenil y creo que jornada tras jornada a través de lo que las chicas puedan demostrar en la cancha iremos concretando o haciendo cada vez más fuerte esa unión con nuestra afición con nuestra afición con nuestra afición